El tema de la ganación de órganos, de trasplantes Y bueno, el testimonio de Dorita Espero que les haya servido para hacer una reflexión muy profunda Respecto del tema que abordamos hoy Como todos los lunes, también aquí en No Mines para el Otro Lado Escuchamos el spot de Abuelas de Plaza de Mayo Compartimos con ustedes Y como te decimos cada lunes, si tienes dudas de tu identidad Si pensás que alguien puede ser hijo de desaparecidos Contactate con ellas porque es solo la verdad que es el lunes Sí, para comunicarte llama al 1143840983 O manda un mail a denuncias arroba abuela.org.ar Bueno, gracias Merloz Aquí estamos Mirá, me doy cuenta ahora que iniciamos la segunda parte del programa Y es buen momento para salvarlo Que no hice la presentación de quienes hacemos el programa Bueno, es que me involucra tanto este tema de la donación de órganos Porque a veces la organización se está a tocar la cabeza Yo sabés que soy Oscar Castellucci Que ustedes no miren para el otro lado El programa que hacemos cada lunes aquí en la M740 Radio Revés de Conoscar Merlo Con Karina Vieta hoy Así que no está También con la colaboración en la producción de Ana Herrera Y hoy, por eso no quería olvidarme Con la operación técnica de Sebastián Godríguez Quien nos pone hoy en el aire Así que, bueno, hecha muy tardíamente la presentación Al iniciar la segunda parte del programa Te digo que ya tenemos en línea Con quien vamos a estar dialogando en un ratito Te dijimos al principio Que íbamos a hablar por los dos lados del mostrador De esta cuestión que tiene que ver con los trasplantes Que hoy no íbamos a hablar con técnicos, con médicos Con especialistas A quienes admiramos profundamente Sino que íbamos a hablar con Esos dos extremos que son Los que donan y los que reciben Eso es horrible Ya escuchamos el testimonio de Dorita En el ciclo Y ya estamos en contacto con Analia Greco Analia Greco Es la mamá de un caso que fue muy resonante A fines del año pasado Y durante el año pasado Porque ella es la mamá de Mara Holman Greco Su hijita tiene cuatro años Un poquito más de cuatro años Y fue una historia que tuvo Mucha difusión en los medios Porque bregaron Y tuvieron que hacer mucha campaña Marita necesitaba un corazón Estuvo once meses en lista Espera hasta que por fin Hubo un ángel Como fue Dorita Con las cornes de su hijo Para alguien que no conoce Y que le permitió ver Alguien Y llegó a la situación De que Mara pudo recibir su corazón Fue el año pasado 21 de noviembre El día de mi cumpleaños En que recibió el corazón Y le ha ido muy bien en este tiempo Hace poquito Ya a principio de este mes Pudo volver Las familias de Entre Ríos Y queremos Charlar entonces Con este otro lado del mostrador Con Analia La mamá de alguien Que ha recibido un órgano Y pudo vivir ¿Cómo estás Analia? Buen día Hola, buen día ¿Qué tal? Acá estoy con mi marido También Gerardo Él me está acompañando Para contar nuestra historia Bueno Para compartir Sé que están Entre Entre Ríos Que están aquí Porque están haciendo un control Que Mara Está muy bien La he visto bailar Espectacularmente En un pequeño video La veo maravillosamente Y contame Cómo fue Toda esta parte de la historia Hoy Hoy El milagro se produjo Y Y es maravilloso Pero Duro fue el camino Así es Este Hoy podemos disfrutar de ella Gracias a este angelito Dolantes Este Mara Estuvo en 11 meses de espera Por ese Corazoncito Ella previamente Tenía tres cirugías Está de corazón Que Los médicos Habían tratado De De Reparárselo De alguna forma Y Bueno Y Igualmente Su 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 organismo Su Corazoncito En realidad Nunca terminó De De Arreglarse Del todo Y bueno Y ahí comenzó Con su fasa Este Es así que ahí Entramos en lista de espera Porque Estaba En un estado Bastante Crítico Muy grave Y entra en emergencia Y entra en emergencia nacional El 21 de noviembre De 2019 Así que Es así que Bueno Bueno A los 11 meses Se da Este Este angelito Para Para cambiarle la vida Es así Y hoy podemos decir Que después de 6 meses De trasplante Ella está Feliz Viviendo su vida Y un cambio Y un cambio terrible En todo En todo Su Cuartito Y para Ustedes Como familia Sí Estamos Comenzando A vivir De nuevo Muy felices La hermana Maitena Que nos acompañó Desde chiquita A todos lados Estamos Disfrutándola Viviendo cosas hermosas La verdad que Un momento De felicidad Enorme 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 La verdad que Es muy felices Sí Porque A ustedes Y ahora Karina Abierta Te quiero hacer una pregunta Pero además Ustedes pasaron Un momento durísimo Porque además Les tocó Digamos La espera Era una circunstancia Difícil Que fue En el contexto De la pandemia Que agravó Y también Complica Digamos Ahora La salida Eso seguro Que lo dificultó Sí Nosotros Cuando ya estábamos Acá instalados Que nos toca Lo de la pandemia También a nosotros Nos hizo tenerla Ella en un estado En algodones Cuidándola mucho Porque su estado Era bastante grave Y eso nos permitió Sostenerla Y tenerla así Lo más Lo menos gasto posible Para que llegara Su momento Así que Si bien la pandemia Fue terrible Porque ya vamos En un departamento Encerrado Este A ella le favoreció Muchísimo Esta situación Así que bueno Tuvimos que acompañarla En todo momento Y bueno Fue 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 bastante largo Los días La espera Esa incertidumbre Pero bueno Llegó a lo milagro Gracias a Dios Hola Analia ¿Qué tal Karina? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Karina? Me interesa mucho Tu testimonio Y aprovechando Que tenemos Una audiencia Importante ¿Qué podemos decir Acerca de Cualquiera puede Estar en ese lugar En ese momento De espera Con muchísima angustia Cualquiera Nadie está exento De la necesidad De un órgano ¿Cómo hacemos Para generar conciencia? ¿Cómo hacemos Para sensibilizar? Sabemos que Ahora todos Somos donantes A partir de la ley Justina ¿Cómo decís Que podemos hacer Con nuestros amigos Nuestros allegados Para hablar De este tema Y que no sea Un tema tabú? ¿Querés hablar? ¿Qué tal? Entonces Gerardo Me doy participación Gerardo, buen día Buen día Buen día Estoy escuchando Con Analia Con respecto A lo que le preguntaba La realidad Como dijiste No hay No hay nada Que te deje exento Y no sabes Cuando te va a tocar O sea En un caso de Mara Una enfermedad Coingénita Una malformación En su corazón Como puede ser Por un accidente Traumático Y bien Como lo dijiste También La ley El cambio De esta gran campaña Que lamentablemente Llegó a la vida De Justina También oriunda A la Universidad De Paraná Cambió Y hizo de que hoy Todo aquel adulto Mayor de 18 años Es donante Algo que exprese Lo contrario Por canales oficiales Ante el INCUCAI Seríamos todos donantes Pero faltaría Mucho más trabajo Porque Si fuese así No sé si las instituciones Están preparadas No sé si todas las provincias Tienen El instrumental Y la capacidad Como para afrontar Una responsabilidad Así A nosotros nos tocó El caso De tener que venirnos A vivir a Buenos Aires Por la situación de Mara Somos de Paraná Entre Ríos Y estamos a 500 kilómetros Y la Argentina Es muy extensa Y a medida que te vas Alejando De Alejandro de Buenos Aires Se hace más difícil Y cuando se habla De donación de órganos Lamentablemente Hay un tiempo Que lo limita Según cada órgano Una vez que se Estaca Del cuerpo donante Hay un tiempo Determinado Para llegar a destino Y poder ser Implantado En otra persona Entonces Por ahí No sé si hay Algún momento Porque hablar De donación de órganos Lamentablemente Es hablar a veces De la pérdida física De una persona Es hablar Es pensar En el otro Y creo que empieza por ahí Nosotros cuando empezamos La campaña de difusión De Mara Gracias a personas De Red Solidaria Y que anoche Estuvimos hablando Fue precisamente Por la palabra De un papá Que pasó por una situación También de trasplante Con su hija Muy chiquitita Y nos hizo ver Que empezaba Por el otro Empezaba En pensar Y en querer sentir De que si no es Para nosotros Por lo menos Dejar algo Para que a otro No les sirve Contar nuestra experiencia ¿Qué nos estaba pasando? ¿Cómo era la situación? Porque lo que hay Es mucho desconocimiento Y poca información Y por ahí Son malas personas Que hablan Por hablar Que las que hablan Por haberlo padecido Cada situación Cada caso Es una particularidad Distinta Y generan Ese miedo Ese tabú Como que se dice Y van generando Falsas expectativas Y después Se van polarizando Las instituciones Nosotros Con lo que es La institución En el TUCAY TUCAYBA La Asociación Pediátrica De Transplantado De Buenos Aires TUCAYER De nuestra Jurisdicción Entre Ríos Son instituciones Que han Que han desvelado Las personas Que trabajan ahí Han dejado Su rol profesional Para encarar Por cuestiones Personales Las cosas Entonces No hay que dejar De creer En las instituciones Y muchas veces Por una línea Por seguir a una persona O un color O un partido político Esas instituciones Son tapadas Y hacen creer Que no funciona Esas instituciones Funcionan Entonces Es comenzar Por el otro Es comenzar Nosotros empezamos A sanar Nuestro dolor Cuando nos enteramos De la decisión Que los médicos Nos habían dado Que no es la más grata Empezamos a sanar Cuando empezamos A contarlo Y empezamos A tener Consultas De otras familias Sobre Estados De su hijo Cómo podíamos Ayudarlo Cómo podíamos Qué venían a hacer Cómo con quién Venían que hablar Ahí empezamos A entender un poco Y empezamos A calmar Nuestro dolor De ese momento Y también Nos servía Para visualizar Que en la Donación pediátrica Se necesita La autodiscusión De por lo menos Uno De los padres Presente Entonces Porque también Este tipo De falta De información Hacía creer Que muchas personas A nosotros Nos decían Bueno Pero va a estar Todo bien Porque ahora Somos todos Donantes Y te da Sobreentendido Eso Y hay que aclarar Que en la pediátrica Se necesita Eso Entonces Con más razón Hay que hablar Y difundir Y dar información Para que aquellos papás Que les toque Afrontar una situación Tan difícil Que también Es de respetar Si su conocimiento Es negativo Puedan procesarlo Antes Poder manejarlo Antes Y ver Que en sus manos Ante semejante dolor Pueden encontrar Algo de felicidad Que es Ayudar la noticia De manera Desinteresada Sí Sí Perdóname Que te interrumpa Oscar Marlote En esta línea De lo que hablaba Karine Estás bien Desarrollando vos Vos Ustedes Más que vos Vos y Analia Se ven Antes De De la situación De esta De que No era obligatorio Por ley Salvo que Lo niegues No lo permitas Te ves antes Cuál era tu posición Al respecto Porque estuvimos hablando Con Dorita Una mamá Donante De los órganos De su hijo Asesinado Y ella dijo Desde que De toda la vida Había tenido esta actitud Con sus hijos Que lo había discutido Y muchos No la hemos tenido Y a veces Uno Es interesante Ver Retrospectivamente Que actitud Ha tenido Y Digamos Que Y que ahora Reclama De toda la sociedad No sé si Me explico Pero ¿Te ves antes Como Que pensaban Al respecto? En nuestro caso Particular Nosotros siempre Fuimos Donantes Que en el carnet De conducir Que preguntaban Y teníamos Digamos El pensamiento Y la situación La propuesta De donar Pero lo hacíamos En tercera persona Porque creíamos Que a nosotros Nunca nos podía tocar Y creo que Ese pensamiento Es el más común De todos Y te preguntan Por una cuestión Solidaria Si me preguntaban ¿Sos donantes? Sí Porque no me molestaba Y porque Me parecía bien Ayudar al otro Pero si automáticamente La respuesta seguida Era Quiero donar algo Y pasa que yo estoy bien Y a mí no me va a pasar nada Ese es el pensamiento común Con el cambio de la ley Y Se favoreció también Cuando La campaña Multiplicate por 7 Se empieza a difundir Y la gente Se empieza a sensibilizar más Porque era una niña Y cuando Se habla de niños Se civiliza mucho más La situación La sociedad Y eso favoreció De que hoy El cambio De pensamiento Fue rotundo Y hay mucho Hay mucha más Incripción voluntaria Que lo que había antes Y la necesidad De recurrir a la ley Diciendo Sos donante Por ley Porque aparte Hacerlo Con una Por una decisión Proquia Llena mucho más Es una donación Es algo Que se está dando De manera Desinteresada Por amor Al prójimo Por amor A nosotros Por amor Por lo que sea Entonces Por ahí Eso ha favorecido Y ha cambiado A nosotros Por lo menos Como te digo Éramos Pero no tomábamos Conciencia Porque nunca pensamos Que nos iba a pasar Con la cardiopatía De Mara Desde el hospital Y los profesionales Siempre Nos Nos Advirtieron De esto E inclusive Imagínate De la ignorancia Creemos Creemos Que falta Información Falta Tratar Más El tema De una cosa Que es tan importante Como el dar vida O no Sin desmerecer Otros temas Pero Con vida Con salud Podemos tratar De llegar A lograr Todas las otras Cosas Y los objetivos Que nos proponemos Sin vida Sin salud No podemos Hablar de nada Porque no podríamos Hacer nada Gerardo Permitime Agregar un par De cositas Para que la gente También tenga Alguna idea Y entrando a la página Alicucaico O sea que recomiendo Porque además Ahí en la página Puedes inscribirte Como donante Y obtener Tu carnet Tu credencial De que sos donante Decirte por ejemplo Que este año Como Hubo 580 trasplantes Y hubo 216 personas Que tomaron Esa maravillosa decisión De donar órganos Esto por un lado Por otro Si no Se van a enojar Mucho conmigo Sabes Bueno En la liga Gerardo Que nosotros Yo pertenezco Bueno Una familia donante Nosotros Procedimos Por supuesto A autorizar La donación De los órganos De nuestro hijo Y tuvimos Una posibilidad Maravillosa Que yo sé Que la ley No la estimula Y a ver Ni siquiera La permite Pero que para nosotros Fue algo brutalmente Hermoso La posibilidad Que uno De los receptores De los órganos De Martín El hígado En este caso Se tomó el trabajo De buscarnos Viste Más allá Que el El bucay No cruce De información Porque así Lo establece La ley Bueno Nos buscó Y nos encontró Nosotros pudimos Conocer A uno De los Receptores De los órganos De Martín Y fue una experiencia Maravillosa Realmente Extraordinaria De una Humanidad Pero Este Descomunal Porque además Este Julio Julio Rodríguez A quien me refiero Y con quien Establecemos una amistad A pesar de la distancia Porque yo estaba en Tucumán En Villa Concepción Este Julio fue papá Después de haber sido Trasplantado Este También saludo a Tiara Y la interrupción era Porque quiero contar Esta parte de la historia Y porque están Escuchando ya en Tucumán Julio Yudí La familia Quiero mandarme Un saludo inmenso Pero les digo Que es una experiencia Realmente extraordinaria Y otra muy cortita Antes que ustedes cierren Viviana Pierini A quien ustedes conocen Y que fue la psicóloga Que nos introdujo A este mundo Y nos ayudó A tomar esa decisión En el momento Tan terrible Me pidió Y me dice Que a partir de cierta Dificultad Que ustedes planteaban Al principio Que es Se llama Aheadamiento en compañía Que es un espacio Que está pensado Para papás De pacientes pediátricos En lista de espera Bueno que ustedes pasaron ¿No? Hay un Zoom Para ayudar Que es el martes 7 Próximo Martes 7 A las 16 horas Y lo coordina Liliana Pierini Nosotros en nuestra página Vamos a poner la información Liliana A quien queremos Pero desmesuradamente Es la coordinadora Del área psicosocial Del Instituto Transplante De la Ciudad de Buenos Aires Perdón lo largo Pero tenía que pasar Estos dos avisos Y nos gustaría ahora Que ustedes cierren Los minutos que nos quedan Y le digan A nuestros oyentes ¿Por qué Con esa maravillosa Mara que viene Ahí adelante Hay que tomar La decisión De ser donantes Es difícil Porque Te doy mi apreciación Con respecto A lo que dijiste Nosotros estuvimos Participando Y acompañados Todo un año De este encuentro Y de este apoyo Para papás Se estaban En lista de espera Y se implantaban Los chicos Donde compartimos Y aprendimos De otros papás Que tenían Sus hijos Ya trasplantados Y fuimos aprendiendo De personas Con el conocimiento Y con el trato Que tienen Personas idóneas Hay casos Como es Liliana Y son Las personas Que las acompañan A ella Para el apoyo Y la guía Sobre El transcurrir La espera Que Es más Es difícil Es muy difícil Y con respecto A lo que es La donación Que nos preguntaba Nosotros Gracias a Dios Nos pudimos manejar Como Como uno solo Nos pudimos manejar Es que somos Una familia Y nos manejamos Todos juntos El núcleo familiar El mío Para un lado Y para el otro Eso nos favoreció Nos fortaleció Y con respecto A la donación Nosotros Creemos Que es El acto De amor Más desinteresado Que hay Porque Te toman El dolor Más profundo Que es Ante la pérdida física ¿Por qué hay que donar? Porque Si le encontrás En sentido Vas a encontrar Sanación Y vas a encontrar Un gran propósito Para el cual Uno no lo tiene presente Y lo puede hacer Estando en la tierra A veces Uno se pregunta Para qué Vinimos O cuál fue El investigado O qué Podríamos hacer Bueno La donación De órganos Para aquel Que no lo tenía Lo puede pensar Es una gran forma De seguir estando O de que continúen Aquellas personas Que le toca Partir hacia otro Mínio Pensarlo así Esa persona No se va A olvidar nunca más Porque va a tener Un ángel Que no va a estar Viviendo y cuidando Para toda la vida Como en el caso Que vos nos presentabas El chico que recibió El hígado De tu hijo Esa persona La va a mantener Viva Mientras ella Estén vivas Y su hijito Continúe Porque va a seguir Comentando Y se va a seguir Tralagando eso De que Una persona solidaria Desinteresada Que Me vino La posibilidad De continuar Mi vida Y poder Tener hijo Y crear una familia Y además Pensándolo así Creo que es Algo muy Reconfortable Bueno Gerardo Les agradecemos mucho Estamos en el final Ya en el cierre del programa Les agradecemos a vos Gerardo Analia Muchas gracias A Maitena A Maitena y a Mara Sobre todo Acá está Maitenita Nos vino a confusión ¿Cómo? Sí, estamos los cuatro Maitena está con nosotros Vino también a los controles Siempre nos acompaña Andamos los cuatro Para todos lados Ahí viene la familia Nos dicen acá en el hospital Porque andamos En patota Bueno Una patota Una patota hermosa Les agradecemos mucho Este Este gesto Y esta señal De esperanza Y les decimos Para cerrar A nuestros oyentes Porque estamos ya En el minutito final Además de agradecerles A ustedes Infinitamente Decirle a nuestros oyentes Que si perdieron Alguna parte del programa Les recomiendo que no Pueden volver a escucharlo Hoy de 2021 Aquí en la M740 Radio Rebelde Y que Esperamos haber convencidos Mirá Me conformo A una sola persona De lo que nos han escuchado Una 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 solita Que ya haya decidido Ser donante A partir de De lo que escucharon hoy Gracias Hasta el programa que viene Gracias Hasta el programa